Un gran operativo policial se produjo en Ituzaingó tras una persecución a tres delincuentes que habían robado un auto a un vecino en el que intentaban huir. El hecho finalizó en las calles Medina y Herz cuando los delincuentes abandonaron el vehículo y comenzaron a escapar por las viviendas del barrio. Hasta allí llegaron varios móviles policiales de las comisarias del distrito y la DDI que realizaron un operativo cerrojo sobre las calles Herz, Medina, Monroe y Avenida Ratti para evitar la fuga de los tres ladrones. La policía avisó a los vecinos sobre la situación que estaba ocurriendo y recorrió cada vivienda de la zona cercada para dar con los delincuentes a quienes se los vio saltar por los techos intentando escapar según describieron algunos propietarios. Durante varias horas la zona estuvo cercada por patrulleros tratando de capturar a los delincuentes. Finalmente dos fueron encontrados y detenidos.